Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a un auténtico crack, tenemos con nosotros a Mario Redondo, que es especialista en ejercicio y cáncer y vamos a hablar a lo largo de la entrevista bastante sobre cáncer en general, pero en esta primera parte todavía no entramos tan a fondo en ejercicio, sino que vamos a ver algunas cosas, o mejor dicho, algunos síntomas o efectos que tiene el cáncer en el cuerpo y por qué es tan importante la fuerza, daremos también algunos consejos en cuanto a nutrición en relación con el cáncer y en general vamos a tener una visión general para que en la siguiente parte del podcast podamos entender por qué da los consejos que da en cuanto a ejercicio y cáncer. Así que antes de entrar en la entrevista os voy a decir que podéis apoyar el podcast si utilizáis el enlace que dejo en la descripción para entrar en Audio Fit y además tendréis un mes gratis en la aplicación y Audio Fit es una aplicación que te da cursos mediante audio sobre nutrición, fitness, ejercicio, etc. para que puedas aprender sobre todos estos temas mientras estás cocinando, planchando, fregando los platos, paseando al perro o yendo al trabajo. Así que es bastante útil porque te ahorra bastante tiempo y vas a aprender prácticamente sin darte cuenta. No me voy a enrollar más, simplemente eso, con eso me estaréis apoyando y vamos con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Mario Redondo, especialista en ejercicio y cáncer que ha estudiado ciencias de la actividad física y el deporte y fisioterapia y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast y lo segundo, quiero pedirte que te presentes para el que no te conozca. Perfecto. No, primero que nada, darte las gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de que más gente lo escuche y más gente se beneficie del ejercicio físico y el cáncer, ¿no? Bueno, como me has presentado, yo soy licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, también fisioterapeuta, que llevo aproximadamente unos 5 o 6 años trabajando e interviniendo a través de ejercicio físico con el paciente oncológico. ¿Cómo empezó todo esto? Pues esto empezó a raíz de un par de ya varios años justo con una paciente de un cáncer de mama metastásico que yo fui como fisioterapeuta a tratar una supuesta osteosíntesis de cadera. Entonces, claro, yo me presenté con la camilla y con mis conocimientos de la carrera y de lo que entendí en ese momento y cuando llegué allí me di cuenta que el problema no era la osteosíntesis de cadera sino que esta osteosíntesis de cadera era producto de una intervención que habían hecho por una metástasis ósea y la mujer me explicó que el problema subido era el cáncer y yo ahí, en ese momento, evidentemente, me sentí un poco agobiado porque no sabía ni qué era la enfermedad, ni en qué consistían los tratamientos, ni qué podía aportar yo como profesional en un tratamiento a esa persona. Y fue realmente ahí cuando empecé a tener mi primera experiencia, mi primer contacto y cuando me empecé a interesar por el simple hecho de ayudar y empecé a leer un poco más. Que esto fue en torno a 2014 aproximadamente cuando empecé con este tema. Entonces, esa fue realmente cómo empecé yo a trabajar con el paciente oncológico, me empecé a interesar y empecé a leer un poco más y a adentrarme ya de lleno en lo que viene a ser el ejercicio físico, que es la terapia realmente que va a ayudar, como digo siempre, a mejorar la calidad de vida, a reducir y mitigar efectos secundarios de la enfermedad y tolerar mejor los tratamientos y aumentar la supervivencia. Y, por curiosidad, ¿a esa paciente la derivaste al vez que no podías o lo que hiciste fue investigar y eso te llevó a tener más curiosidad y especializarte en esto? Efectivamente. Lo primero que hice, la primera consulta cuando fui a verla, fui muy cauto. Y yo le dije que, bueno, que yo pretendía hacer unas movilizaciones, tratar el dolor y hacer una serie de cosas y que los próximos días iríamos viendo y demás. Y, claro, inmediatamente cuando acabé la sesión con ella y fui a casa, lo primero que empecé es entrar en PutMed, en la base de datos científicas, y empecé a teclear, ¿no? Rehabilitación, physical therapy, cáncer, y empecé a teclear un poco y a curiosear. Y me di cuenta que la terapia que había que utilizar y con la que se beneficiaban las pacientes era con el ejercicio físico, aparte del TENS, aparte de quizá otra serie de terapias que pueden reducir el dolor, mejorar la fatiga, etcétera. Pero la terapia en sí era ejercicio. Entonces, ya los siguientes días que yo fui a verla, ya me dediqué a hacer algo más, caminar al ejercicio. Ya llevaba la camilla, pero utilizaba una esterilla, un fítbol, empecé a hacer pequeños ejercicios, un puente de glúteo, y una serie de cosas que ella también entendía que le beneficiaban y se lo expliqué. En primera instancia, no pensé en derivarla porque me la habían asignado a mí y sentía responsabilidad, pero no te voy a engañar y sí que me surgió alguna duda. Es decir, si estaba preparado porque realmente no entendía nada el contexto y por eso me puse a leer. Pero consideraba que con un poco de criterio y haciendo las cosas relativamente bien y evidentemente hablando con un par de médicos, que en ese momento son los que me la derivaron, me explicaron que no había ningún problema y que podía intervenir y que ellos estaban para ayudarme. O sea, que sí que me dio confianza para empezar a trabajar con ella y me di cuenta también que se pueden hacer muchas cosas y que muchas veces es más el miedo y el desconocimiento que el hecho de que no podamos trabajar y entrenar con nuestros pacientes. De hecho, los que me seguís por redes o eso veis a gente con metástasis óseas, con leucemia o con algún tipo de cáncer o superviviente haciendo sentadillas, pesos muertos y otra serie de ejercicios compuestos de fuerza y no pasa absolutamente nada y mejoran. Evidentemente con cautela, con conocimiento y haciendo una buena evaluación y una buena entrevista inicial. Y supongo que viste que esta chica mejoró bastante y esto te motivaría a seguir tratando este tema, ¿no? Efectivamente. Realmente lo que ocurrió es que ella respondió tan bien y también, por su parte, tenía tanta buena predisposición y tanta confianza que a mí me motivó a seguir sobre el tema. Si evidentemente la paciente o la persona hubiera pasado de mí, no hubiera confiado o directamente no hubiera visto yo esa mejora en fatiga, en percepción del dolor, en función, pues evidentemente seguramente me hubiera desmotivado y me hubiera dedicado a otro área, hubiera seguido con otra serie de cosas. Entonces fue la mejora en ella y la alegría que le vi en la cara cuando yo entraba allí y que digo, esto merece la pena. Pues tenemos que darle la gracia a esta chica porque te ha abierto... Un campo, efectivamente. Vamos a empezar ya un poco a tratar más a fondo el tema y lo primero que hay que hacer, como siempre, es definir qué es el cáncer porque al final entiendo que hay varios tipos de cáncer y que hay varias cosas que matizan aquí, ¿no? Claro. Sí, al final muchas veces hablamos de cáncer y el cáncer en sí no te dice nada, sino hay que definir un poco qué es la enfermedad, en qué consiste y sobre todo, al fin y al cabo, lo que va a determinar la agresividad de esta enfermedad tiene que ver con la parte de biología molecular y aspectos más clínicos. Entonces el cáncer no deja de ser una enfermedad crónica en la cual lo que ocurre es que las células se empiezan a dividir de manera descontrolada, no atienden a ningún mecanismo de control del cuerpo y lo que ocurre es que al final esas células que se replican y se dividen de manera normal y aberrante empiezan a alterar la normal fisiología y el funcionamiento de un órgano o de un tejido. Cuando éstas se diseminan y se van a distancia, que es lo que todo el mundo conoce como metástasis, es lo que termina generando un problema real y el 90% de las muertes en cáncer es por esa metástasis, ¿no? Por esas metástasis que lo que hacen es alterar el funcionamiento del organismo y generar un fallo multiorgánico y un colapso y al final lamentablemente la persona fallece. Entonces cuando alguien te dicen este menganito tiene un cáncer o mi tía ha tenido un cáncer hasta que no hables de las características de ese cáncer, del estadio de ese cáncer que hay diferentes clasificaciones, de si está diseminado o hay metástasis y de cómo está funcionalmente la persona tampoco sabes la gravedad de la enfermedad. Puedes hablar de un cáncer de mama y dependiendo si es triple negativo, si es luminala, si tiene unas características o si es metastásico, la enfermedad es más grave o es menos grave. Y puede haber cánceres que no tengan ninguna relevancia en la salud de la persona y algunos cánceres evidentemente que acaban con la vida de los pacientes. Entonces el cáncer es eso, es una enfermedad en la cual las células alteran el organismo y el problema radica en que si este metastatiza o si se disemina a distancia. Vale, y entiendo que dependiendo del tipo de cáncer, además, más allá de esto de la metástasis que estamos hablando, unos tipos de cáncer, por decirlo de alguna forma, van a ser más dañinos que otros, ¿no? Sí, lógicamente. Yo observo que en casos como el cáncer de próstata, el cáncer de mama o el cáncer de piel, por ejemplo, cuando no hay melanoma, se tiene mayor tasa de muerte que en otros tipos de cáncer, ¿no? Claro, o sea, menor tasa. Menor, claro, exactamente. Si revisamos, por ejemplo, hace relativamente poco, ha salido el informe de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y en este informe se revisan un poco las cifras y las estimaciones. Y los cánceres de mama, de próstata, ¿vale? Son, por ejemplo, cánceres que hay una incidencia, que es una cantidad de diagnósticos al año muy grande, pero hay una prevalencia también muy alta. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sobreviven. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay muchas. Primero los diagnósticos precoces y luego, por otra parte, que las terapias han mejorado muchísimo. O sea, la quimioterapia no tiene muchos años. La quimioterapia tendrá a día de hoy igual 20 años. Entonces, todos esos avances, junto con los diagnósticos precoces, sobre todo en estos dos cánceres, y la concienciación de la población, han permitido que mucha gente no llegue a estadios tan avanzados. Por otra parte, hay cánceres, por ejemplo, como el del pulmón, depende del tipo, que son tremendamente mortales y la tasa de incidencia también es relativamente alta. No recuerdo si era el cuarto o el quinto. Y, sin embargo, por ejemplo, la prevalencia, que es la cantidad de diagnósticos ese año y la cantidad de supervivientes, es muy baja. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de mortalidad muy alta, como ocurre, por ejemplo, con el cáncer de páncreas, que la incidencia tampoco es muy alta, pero la mortalidad es muy alta. Entonces, sí que es verdad que hay ciertos tipos de cáncer o ciertos órganos donde se da ese cáncer que, vamos a decir, que tienen una tasa de supervivencia mucho mayor que otros, ¿vale? Y no todos tienen la misma repercusión. No es lo mismo los cánceres hematológicos que a nivel sistémico son brutales. Yo tengo varios pacientes con leucemia, linfomas, y es alucinante ver el deterioro y la serie de terapias que una paciente con un cáncer de mama localizado que se puede extirpar y se puede dar una terapia de privación hormonal. Entonces, evidentemente, como bien has dicho, eso depende del tipo de cáncer, depende del estadio, depende de un montón de aspectos, tiene mayor gravedad o menor gravedad. Vale. Ha hablado sobre el índice de incidencia y el de prevalencia, que para el que no lo entienda, la diferencia entre incidencia y prevalencia sería que incidencia es la cantidad de personas que enferman nuevas, por decirlo de una forma simplificada, y prevalencia sería el número de personas que hay que contraen esa enfermedad. Sí, la prevalencia es eso, el número de diagnósticos en ese año más el número de supervivientes de otros años. Claro. Y siguiendo un poquito con el tema de la investigación, habría que establecer cuáles son las causas del cáncer, porque se habla ahora y prácticamente parece que todo es cancerígeno, parece que todo va a causarte el cáncer, pero ¿qué sabemos realmente sobre cuáles son las causas? Bueno, hay unos, hay diferentes factores de riesgo, a mí no me... Hablar de cancerígenos puro y duro es complicado, porque al final esto es multifactorial y depende de un montonazo y de un montón de cosas, de un montón de factores de riesgo, pero sí que se sabe y se ha evidenciado en literatura científica que hay ciertos factores de riesgo que van a predisponer o pueden predisponer a una persona a tener mayor riesgo de padecer un cáncer. Hay muchos que ya los conocemos como el tabaco, el alcohol o, por ejemplo, la propia obesidad, pero otros que son menos conocidos como pueden ser, por ejemplo, las infecciones. Entonces, todos aquellos factores de riesgo que nosotros estén en nuestra mano y podamos modificar o aquellos factores de riesgo modificables deberíamos intentar prevenirlos. Como he dicho, factores de riesgo que se conocen que pueden promover o pueden producir el proceso de carcinogénesis vendrían a ser todos aquellos agentes externos tóxicos que puedan dañar una célula normal o el DNA de una célula normal. Por ejemplo, uno que sí está muy aceptado y es evidente y todos lo conocemos y no creo que haya ningún médico ni ningún investigador que diga que no lo es así es el tabaco. Entonces, por ejemplo, intentar hacer mayores campañas de deshabitación tabáquica o intentar erradicar que es muy difícil el tabaco vendría a ser una estrategia súper importante para prevenir el cáncer. El otro, moderar el consumo de alcohol que también lo conocemos, prevenir la propia obesidad porque la obesidad más vale prevenirla que una vez que llega es difícil de tratar porque es una enfermedad crónica y no es tan fácil y otra serie de estilos modificables como también puede ser el sedentarismo que de hecho es el cuarto factor de riesgo de causa de muerte por cualquier causa y a nivel cáncer, si mal no recuerdo en un estudio que estaba leyendo de 2014 se atribuía que 46.000 y pico casos de cáncer podían ser promovidos por el propio sedentarismo, la inflamación sistémica de bajo grado, la falta también de ejercicio físico que es diferente al sedentarismo y ahí hay una serie de factores de riesgo que no podemos decir de error rotundamente que solo ese factor de riesgo va a promover el cáncer, pero sí la suma de todos y sobre todo, ya digo, el tabaco van a promover o pueden promover que el cáncer se desarrolle y se reproduzca y aparezca en un paciente. Luego, como te digo, hay otros como pueden ser infecciones y de hecho esto tuve la oportunidad en 2016 y mal no recuerdo, esta era una charla del premio Nobel de medicina del 2008 Zurhausen que él fue la persona que desarrolló la vacuna del virus del papiloma humano que está directamente vinculado con el cáncer de cervix o hay algunos cánceres de hígado de patocarcinomas que también están vinculados a ciertos, a ciertos virus, ciertas infecciones como puede ser también la hepatitis. Entonces son cosas que la gente quizá desconoce pero también es importante tenerlo en cuenta. Luego se hablará también mucho del sol, de plásticos y otra serie de aspectos que son más complejos de intentar dar luz sobre ello pero que también nunca está de más tener cierto cuidado, tener cierto, vamos a decir, intentar prevenirlo. Pero a grosso modo estamos muy pendientes de que si como semillas de chía, de que si elimino el gluten o de que si, yo que sé, consumo la cantidad de omega 3 adecuado pero no somos capaces de erradicar el tabaco, de disminuir el consumo de alcohol o de prevenir la obesidad. Entonces deberíamos intentar como a modo general prevenir o intentar lo que dentro de nuestras manos los factores modificados es intentar tratarlo, intentar prevenir esa aparición del cáncer porque ya digo, una vez instaurada la enfermedad es muy difícil erradicarla y en mi experiencia y también con gente la tasa de mortalidad sigue siendo relativamente alta a pesar que en ciertos cánceres la supervivencia es alta pero un cáncer de práncreas casi que es fulminante y un cáncer de pulmón en el desenlace dependiendo del tipo de cáncer puede ser problemático. Entonces esas serían más o menos causas o factores de riesgo que pueden promover la aparición del cáncer. Luego por otro lado aparte de ya que han mencionado por ejemplo lo de las semillas de chía y todo eso también hay mucha gente que piensa que hay alimentos que son lo contrario por ejemplo que son anticancerígenos o que hay ciertas cosas que son anticancerígenas per se y aquí yo en mi opinión hay que dejar claro que ningún alimento o ninguna sustancia por sí sola va a ser anticancerígena en sí sino que más bien va a ser unos hábitos en general. Exactamente. ¿Cuáles serían para ti estos hábitos en resumen? Sí, lo primero es lo que has dicho tú que es o sea no puedes hablar de ningún factor de riesgo puntual como cancerígeno es muy complicado atribuirlo a solo un factor de riesgo son varios y entonces lo que yo aconsejaría a la gente es intentar controlar aquellos factores que tú puedas controlar y empezar con los más básicos si tú eres una persona que se tira ocho horas en una silla en un despacho en una oficina intenta de alguna manera romper ese sedentarismo ponte un objetivo de levantarte pues cada media hora cada hora ir al baño o tomarte un café hacer algo a nivel de nutricional si no estás comiendo bien llévate la comida de casa y preparala cuanto más natural sea cuanto menos procesado mejor o sea siempre mi recomendación aunque suene raro es empezar por lo más básico porque muchas veces como bien has dicho tú nos liamos y hablamos de anticancerígeno de no y esto y eso a nivel marketing y demás puede ser muy interesante pero una la modificación de un solo hábito no va a hacer que tú no que tú prevengas el cáncer es la suma de hábitos de hecho a veces cuando leemos estudios hay un sesgo bastante importante porque decimos las personas que hacen ejercicio físico acumulan tal cantidad de ejercicio físico reducen su incidencia de cáncer un tanto por ciento pero es que curiosamente esa persona que generalmente hace ejercicio físico suele ser una persona que no fuma que duerme mejor que intenta comer mejor o elegir mejor su comida y que tiene otra serie de hábitos entonces atribuir a un solo alimento a una sola intervención como una propiedad anticancerígena es demasiado radical y no me parece que sea lo adecuado como bien has dicho tú con el tema de alimentos estos son cancerígenos y estos son anticancerígenos eso no es así es un cúmulo de cosas que hay que intentar tratar y a nivel general de recomendaciones sin entrar mucho en detalle luego hablaremos más específicamente de ejercicio sí que es importante pues lo que has comentado tú por ejemplo una buena gestión del estrés una buena calidad del sueño intentar dormir 8 horas de buena calidad intentar tener unos ritmos circadianos más o menos controlados cenar un día a las 8 otro día a la 1 de la mañana un día acostarte a las 3 otro día acostarte a las 8 intentar tener una rutina intentar estar tranquilo intentar practicar y realizar ejercicio físico evitar el sedentarismo intentar evitar los procesados prevenir la obesidad ser feliz que suena un poco raro todo eso vacunarte todo eso va a llevar de alguna manera a que dentro de tus cartas y tu genética y otra serie de aspectos prevengas en mayor medida la aparición de un cáncer u otra enfermedad crónica o una enfermedad neurodegener o una enfermedad cardiovascular al final se trata de ser un poco consciente de tu enfermedad o sea consciente de tu salud y quitar un poco lo que digo yo del piloto automático gente que viene aquí con el periodo del cáncer yo la ayudo con el punto de vista del ejercicio pero también intento gestionar otra serie de cosas ¿para qué? para que cuando vuelva después del periodo de tratamiento a su vida supuestamente normal anterior que como me dijo una paciente hace poco no ha funcionado porque he enfermado intente incorporar esta modificación de estilos de vida en su día a día que sé que es difícil es muy difícil hacer que una persona que lleva 30 o 40 años comiendo mal empiece a comer bien es muy difícil una persona que no se ha movido en 40 o 50 años empieza a venir a un centro dos veces en semana a hacer ejercicio pero hay que empezar con lo poco que puedas y lo poco que te deje empezar a modificar estilos de vida claro a veces queremos cambiar todos estos hábitos de golpe y así es bastante difícil lo mejor es ir haciéndolo pasito a pasito por decirlo de una forma simple aunque también es verdad que hay gente a la que le viene mejor hacer estos cambios de golpe directamente y luego son capaces de mantenerlos efectivamente hay personas y personas no hay un método ni un protocolo te tienes que adaptar a cada persona y por ejemplo en mi caso funciona mejor el de golpe radical cambiar todo yo no soy de hacer pequeños cambios ni los veo tan bien por ejemplo cuando competí en culturismo en el momento que empezaba con la dieta al 100% empezaba con a pesar la comida ya mi mente y mi cabeza cambiaba de modo competición y empezaba a entrenar mejor empezaba a intentar dormir antes y empezaba a comprar y tener toda la suplementación que me hacía falta en ese momento tener la comida tener todo organizado y a mí me funcionaba mejor eso el cambio radical en ese momento puntual pero hay gente que el cambio radical y la dieta y la pauta de entrenamiento radical no le viene bien entonces hay que intentar adaptarlo y ver según la psicología de cada persona qué cosa va mejor con una persona y qué cosa va mejor con otra bueno y también hay que dejar claro que estamos hablando de todos estos hábitos pero por mucho que tengan unos hábitos perfectos el riesgo sigue estando ahí porque al final estamos hablando además de que hay factores de riesgo que son modificables y no modificables y los no modificables como puede ser tu propia genética si están ahí van a seguir estando ahí es decir que por mucho que lo hagas todo perfecto también te puede tocar un cáncer claro efectivamente de hecho al final el primer bueno el factor de riesgo no modificable y el primer factor de riesgo para desarrollar un cáncer que no lo he comentado que está en el informe de la SEOM es la edad a mayor edad mayores probabilidades tenemos de que de padecer un cáncer porque nuestras células en el organismo han tenido mucho más tiempo y han estado expuestas mucho más tiempo a diferentes carcinógenos diferentes sustancias diferentes tóxicos y diferentes situaciones que pueden promover la aparición y el daño el mayor daño en el DNA o en el material genético que pueden promover un cáncer entonces de hecho yo generalmente en consulta en mi centro con la mayoría de pacientes que suelo intervenir son gente que previamente ya tenía buenos hábitos y por el motivo que sea que no lo vamos a saber nunca ha enfermado y con esa gente es con la cual yo puedo trabajar bien con el resto de gente que no tenía buenos hábitos pasar de la noche a la mañana encima con un cáncer con tratamientos con fatiga y con un montón de aspectos complejísimos a entrenar o hacer ejercicio y encima más o menos estructurado es casi imposible yo suelo tener la gente que previamente ya tenía buenos estilos de vida y por el motivo que sea ha enfermado y quiere seguir estando activa pero con cierta seguridad y con una persona que entiende el contexto o quiere ver cómo puede mejorar más o cómo puede ayudar en su enfermedad al ejercicio físico vale y ahora que ya hemos tratado un poquito las causas cómo prevenir el cáncer otra cosa es una persona que ya tuviese cáncer ¿qué tratamientos existen y cuáles son humos que creo que ahora hay muchos de este tipo? sí básicamente la literatura científica y esto yo también lo recomiendo ¿vale? en ese sentido también hay que ser bastante crítico y ser cauto las terapias convencionales o sea al final yo si tuviera un cáncer o si fuera diagnosticado evidentemente me fiaría de mi oncólogo y haría todo lo que él me proponga porque son las personas que están formadas en ello ¿no? entonces las terapias convencionales de quimioterapia radioterapia la propia cirugía y algunas terapias novedosas nuevas como la inmunoterapia van a ser los tratamientos convencionales los tratamientos que han demostrado eficacia y seguridad sobre esta enfermedad que son complejos que destrozan al organismo y que tienen efectos secundarios sí pero también son los tratamientos que tenemos a día de hoy para afrontar la enfermedad ahora ¿quiere decir esto? que solo me voy a resguardar y refugiar en estos tratamientos no también tendré que tener una parte proactiva y tendré que comer mejor tendré que gestionar el estrés tendré que si hace falta ir a un psicólogo y tendré que incorporar el ejercicio físico en mi vida que como digo los tratamientos que realmente van a erradicar la enfermedad son la quimioterapia la radioterapia la cirugía la inmunoterapia incluso también en personas que son candidatos a tramplantes tramplantes de tramplantes de médula en cánceres hematológicos pero esos son los tratamientos que van a erradicar la enfermedad que curan a las personas y que han permitido que la ciencia y que la supervivencia aumente luego la nutrición luego el aspecto del ejercicio otra serie de cosas también tienen su efecto terapéutico pero por sí solos no van a erradicar la enfermedad por mucho que queramos con la dieta cetogénica con altas dosis de vitamina C y con otra serie de vamos a decir de intervenciones al día de hoy por sí solas no van a erradicar la enfermedad y yo siempre si tengo pacientes voy a respetar y voy a voy a continuar con la decisión y con la propuesta del médico que es lo lógico y para eso han estudiado años y tienen una formación y siguen estudiando y siguen haciendo ensayos clínicos y siguen aprendiendo y siguen aportando que si no fuera por la quimioterapia la radioterapia la cirugía la inmunoterapia y por los oncólogos y los médicos mucha gente no estaría viva a día de hoy y con mucha gente no podría intervenir entonces esos vendrían a ser los tratamientos reales que han demostrado eficacia y con los cuales a día de hoy se está curando mucha gente vale es decir que tenemos por una parte los tratamientos en sí que son los que te dan en el hospital como la quimioterapia radioterapia cirugía inmunoterapia trasplantes y por otra parte la nutrición es un ejercicio y hábitos en sí que más que ser la cura digamos va a ser algo que va a apoyar y que va a ayudar a mejorar la calidad de vida a reducir el dolor y poder soportar mejor estos tratamientos de los que estamos hablando vale y dentro de los tratamientos que sí son efectivos ¿cuáles consideras que son las ventajas e inconvenientes de cada uno? bueno por ejemplo en relación a la quimioterapia la ventaja que tiene es que es sistémico vale tiene una eficacia muy alta hay muchos tratamientos muchos pacientes que son candidatos a quimioterapia y se hace pero al igual que es sistémica para cosas muy buenas es sistémica para cosas muy malas entonces produce al final muchos daños uno por ejemplo de ellos las antraciclinas que son fármacos que son cardiotóxicos pueden promover la cardiotoxicidad y una insuficiencia cardíaca entonces la quimioterapia por decir suele ser como la mala de la película pero de alguna manera también cura la radioterapia pues a día de hoy la radioterapia es una vamos a decir una técnica o bueno una disciplina brutal que cura también a un montón de gente por sí sola también cura hay gente que no recibe quimioterapia y recibe solo radioterapia y además es local hay artículos y hablan de la fatiga relacionada con la radioterapia también que no se conoce muy bien su etiología y por qué hablan de la inflamación del estrés oxidativo y otra serie de cosas pero por ejemplo es más sistémica es más local y genera también menos fatiga ahora también por otra parte puede generar enrojecimiento de la piel o eritema quemazón puede generar también adherencias y otra serie de complicaciones pero que bueno son menores la cirugía la cirugía me parece una técnica alucinante porque al fin y al cabo erradicas el tumor donde está lo quitas quitas a la célula maligna pero el problema que hay es que en muchos casos suelen dejar bastantes secuelas de rehabilitación de un hombro de una cadera depende del tipo de cáncer y también puede dejar alguna insuficiencia como puede ser imagínate en un pulmón que hagan directamente una resección o en un colon o en otra serie de estructuras y tejidos y órganos y luego la inmunoterapia es una vamos a decir una terapia que se está promoviendo y que está saliendo hace relativamente poco puede que os suenen las terapias T-Carts que también son bastante novedosas y al fin y al cabo de alguna manera tienen una eficacia muy buena pero también pueden tener reacciones adversas tan mortales o sea tan potentes que pueden acabar con la vida de una persona o generar una sepsis generalizada o una reacción hacia todo el organismo entonces todo tiene sus pros sus contras evidentemente todas las terapias prácticamente tienen efectos secundarios pero como bien te decía al fin y al cabo son las terapias que van a permitir erradicar la enfermedad y que curan a la gente a día de hoy por mucho que la gente no quiera al final es lo que hay y además cada vez se está siendo más preciso cada vez salen nuevas terapias dirigidas o dianas terapéuticas y cada vez de alguna manera se ataca más a la enfermedad y se hace menos daño anteriormente yo me acuerdo pacientes que he visto de hace 10 más o menos años que han tenido una enfermedad que han cruzado con unas secuelas brutales y gente a día de hoy alguna persona que se está tratando con inmunoterapia que por el momento está súper bien y no tiene ningún tipo de reacción entonces es muy relativo no podemos generalizar sí que es verdad que hay efectos secundarios que todo el mundo o casi todo el mundo presenta como la fatiga o los dolores pero dentro de lo que va a ocurrir a nadie le puedes decir te va a pasar esto o lo otro que a mí a veces me vienen pacientes diciendo me va a pasar esto no lo sé acabo de ver a una paciente que hace un par de horas que ella le están dando radioterapia le han dado 15 sesiones era de cáncer de mama no ha tenido quimioterapia y no tiene nada de fatiga y no tiene casi molestias ni ha tenido enriquecimiento ni nada hemos estado haciendo planchas preses y todo tipo de ejercicios y otras personas que quizá con 10 sesiones tienen la piel en carne viva les molesta muchísimo y no pueden dormir por tanto es muy individual no te podría decir pasa esto pasa lo otro cada persona reacciona de una manera y también es verdad que hay tratamientos de quimioterapia que son mucho más fuertes o más sistémicos que otros entonces en general es eso y luego con respecto al ejercicio y la nutrición sí que tiene un efecto terapéutico pero no para erradicar la enfermedad y todo lo que se ha visto muchas veces son en ratones o en modelos que no son reales entonces tampoco podemos aferrarnos de que el ejercicio erradica el cáncer no, el ejercicio va a ayudar y tiene ciencia que avala a nivel molecular y a otros niveles de que es eficiente es eficaz y va a promover una serie de mejoras y va a aumentar la supervivencia y mejorar la tolerancia del fármaco mejorar la eficiencia del fármaco pero no va a curar el cáncer por sí sola Vale ¿y qué opinas de tratamientos y lo pongo entre comillas alternativos como por ejemplo se habla de la homeopatía? Bueno la homeopatía al final es que es lo que hacemos siempre y de hecho yo sigo el posicionamiento de la SEOM que no avala esa terapia como una terapia para promover erradicar el cáncer en sí a mí lo que me preocupa de estas terapias o pseudoterapias que a veces llaman no es la homeopatía en sí sino es que la persona abandone su tratamiento convencional por volcarse directamente con la homeopatía hay diferentes terapias por ejemplo la acupuntura que tiene ya está demostrado y hay en diferentes journals de oncología donde se ve que la acupuntura es una muy buena técnica para tratar ciertos tipos de dolores entonces no hay ningún problema con eso pero dar a una persona un medicamento no por decirlo de alguna manera o una sustancia de homeopatía reemplazando la quimioterapia no me parece bien sobre todo por el terapeuta que promueva eso otra cosa es que tú te des la quimioterapia y a nivel de homeopatía quieras hacerlo con tratamiento porque a nivel placebo te viene bien para la ansiedad para el dolor para tú creerte que estás mejor me parece fantástico y de hecho el efecto placebo me parece que en muchas terapias incluso en muchas intervenciones es brutal pero lo que no me parece bien es que una persona abandone el tratamiento convencional porque quiere hacer homeopatía porque le han contado que hay una técnica o que hay algo que va a erradicar la enfermedad porque no es así es como si yo digo no, no, no te des la quimioterapia que con ejercicio resuelvo todo no me parece bien ¿vale? es una falta de respeto y una falta de moral y de ética estoy totalmente de acuerdo ahí y no hay más que añadir claro vale ahora quiero que hablemos un poco sobre la importancia que tiene la masa muscular o el músculo en el desarrollo del cáncer entonces me gustaría que nos hable un poco sobre qué es la caquexia y por qué se produce durante el cáncer perfecto pues la caquexia es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención la caquexia se considera la pérdida de masa muscular extrema con independencia o sin que haya pérdida de tejido adiposo o de grasa es un estado catabólico es un síndrome multiorgánico no solamente afecta al músculo esquelético afecta a un montón de órganos y tejidos por eso es un síndrome multiorgánico afecta al hipotálamo generando una inflamación central y una anorexia también una falta de apetito inflama también al propio tejido adiposo impacta al hueso impacta bueno a las hormonas sexuales y a las diferentes gónadas impacta a un montón de sistemas vale el tejido adiposo produce un pardeamiento que es una transformación por decirlo del tejido adiposo blanco al tejido adiposo marrón que genera mayor gasto calórico y al final el problema de la caquexia es que a día de hoy se considera que es un estado irreversible es un cuadro muy complejo de abordar y además el otro gran problema es que genera resistencia a los tratamientos y lamentablemente se lleva entre el 20 y el 40% de las muertes en cáncer y de hecho se estima según un artículo de Gallagher y colaboradores del 2012 que 50% de los pacientes de cáncer van a padecer este síndrome multiorgánico que como digo lo que hay que intentar es prevenir una vez instaurada una caquexia sobre todo a un nivel extremo prácticamente en ciencias se dice que es irreversible no puede revertir esa situación y evidentemente está condenada a la supervivencia y la vida de la persona por tanto la caquexia entendida como un síndrome multiorgánico y hay que intentar prevenirla a toda costa ¿y cómo vamos a prevenirla? pues a través de ejercicio físico sobre todo entrenamiento de fuerza un correcto aporte proteico y nutricional y aporte calórico una adecuada gestión del estrés ¿vale? y haciendo todo lo que esté en nuestras manos suplementación omega 3 vitamina D antiinflamatorios también hay algunos fármacos se proponen como los SARS o incluso la testosterona para intentar prevenir esa situación de caquexia que como te estaba comentando el problema que tiene es que va a acabar con la vida de la persona entonces y además muchas veces aparece se instaura de manera muy rápida o no se ve porque está camuflada por una cantidad de tejido adiposo y de grasa muy importante que es lo que también se conoce como una obesidad sarcopénica entonces la caquexia hay que prevenirla y dado que la enfermedad va a consumir tejido muscular dado que los corticoides van a consumir tejido muscular dado que la propia quimioterapia va a producir miopatía y dado que la persona va a tener una pérdida de apetito va a consumir menos proteína va a tener menos ganas de todo se va a mover menos el músculo es un órgano diana que hay que trabajar hay que darle importancia porque la incidencia de sarcopenia que luego poder hablar de ella y de caquexia es muy alta y se lleva gran parte de las muertes en cáncer o sea mucha gente no muere del cáncer en sí sino muere de la caquexia vale más adelante vamos a entrar un poquito más pero ya han mencionado un poquito por qué se produce la caquexia y me gustaría que hablases también sobre algo que está relacionado que es el efecto Warburg y cómo afecta esto durante el desarrollo del cáncer vale el efecto bueno el efecto Warburg por Otto Warburg básicamente habla de que dice que el metabolismo de la célula tumoral y del tumor se vuelve más anaeróbico glucolítico y por otra parte esto va a dotar al propio tumor de una serie de características que lo hacen mucho más vamos a decir difícil de tratar va a generar va a generar una hipoxia va a generar resistencias a quimioterapia radioterapia diferentes tipos de intervenciones va a permitir camuflar al tumor del sistema inmune y lo va a hacer más agresivo entonces intentar tratar que a veces se comenta con la dieta cetogénica seguro que también me lo preguntan por eso mediante diferentes mecanismos es una estrategia pues una estrategia muy interesante hay un artículo aquí que me gusta mucho que lo pondré en el congreso del sábado de FISAC de Peter creo que era Hoffman el autor que habla como a través quizá del ejercicio físico podríamos modificar este efecto Warburg en el tumor y podríamos lo que él comenta en el artículo es que si nosotros hacemos un ejercicio muy intenso donde generemos mucha cantidad de lactato quizá podríamos hacer que la grandiente de lactato se modificase y ese tumor se volviera menos hipóxico y con ello de alguna manera resolver o vamos a decir mitigar un poco el efecto Warburg y ese tumor tan hipóxico y con tanta cantidad de ácido láctico presente y alrededor que le confiere todas esas características entonces puede ser muy interesante es una teoría había que probarlo habría que probarlo pero realmente me parece muy difícil probarlo por el simple hecho de que el paciente oncológico en un estadio avanzado no tiene la capacidad de generar la intensidad ni hacer un ejercicio suficientemente intenso como para producir una cantidad de milimol de lactato en sangre o en el organismo que pueda producir esta modificación de gradiente de concentración pero como bien dices es algo importante es una característica de los tumores es algo que se intenta tratar que hay fármacos que se tratan que hay evidencia de que algunas dietas pueden modificar o por lo menos a nivel teórico y es bastante interesante abordarlo me parece una una punta importante claro y al final vemos por ejemplo con esto que has dicho del ejercicio intenso que puede ayudar contra el efecto Warburg que tenemos que muchas veces lo que vemos en los papers o en los estudios no es tan fácil de aplicar en la práctica y esta pregunta te la iba a hacer un poquito más adelante pero te la hago ya y es sobre la dieta cetogénica que has mencionado porque muchas veces se recomienda o se habla del tema de que la dieta cetogénica por esto mismo que comentamos de que va a disminuir la glucosa puede ser favorable para el tratamiento del cáncer de hecho es así pero en la práctica vemos que hay muchos pacientes que como has dicho mueren por el tema de la caquexia más allá del propio cáncer entonces como encaja aquí la dieta cetogénica y su utilidad si en realidad es una dieta que es tan saciante y además el cáncer en muchos casos causa una pérdida de apetito que va a tener encima el paciente un déficit calórico bastante grande que no le va a permitir cumplir con con sus requerimientos y entonces va a ser más posible que tenga esta caquexia tal cual has dado en el clavo lo has explicado muy bien Carlos es un debate súper complejo que yo me acuerdo que en un congreso de la SEMO el año pasado estuvo el doctor Martí Santos que bueno él trabaja con nitroceptogénica tiene su libro y demás él comentaba él creo que habló después de mi intervención y comentaba como todos sus pacientes se quedan sarcopénicos y al final es un problema es un dilema porque tú quieres intentar prevenir el desarrollo de la enfermedad todo este efecto Warburg y demás pero a la vez que estás impactando negativa o sea positivamente de alguna manera o estás tratando al tumor también te estás cargando a la persona entonces a mí me pasa que muchas veces el oncólogo o el médico incluso con la dieta cetogénica se nos olvida que hay un encéfalo se nos olvida que hay un páncreas se nos olvida que hay un tejido muscular que vive del glucógeno y que lo necesita para desarrollar su función y que la sarcopenia es peligrosa y yo de manera así sin ser experto en la temática porque esto es bastante complejo creo que lo que habría que hacer de alguna manera es ciclar la dieta e intentar hacer un correcto aporte proteico evidentemente para prevenir la pérdida de masa muscular y un correcto aporte de hidrato de carbono pero para que la persona rinda en la sala pueda entrenar y pueda generar intensidad y pueda prevenir esa pérdida de fuerza esa pérdida de función muscular que le puede llevar a un desenlace peor o a muchas más complicaciones entonces el tratar la dieta cetogénica como única herramienta para intentar tratar el cáncer se nos olvida que el ser humano está hecho para el movimiento y que el tejido muscular es muy importante y al fin y al cabo es más un arma de doble filo que se puede afilar y te puede generar un mal mayor que una estrategia terapéutica súper importante y de hecho no me parece lógico pautar y recomendar una dieta cetogénica a todo el mundo habría que ver el contexto habría que ver a la persona y habría que ver su masa muscular su función muscular y también cómo va el tratamiento por ello hazla justo en el clavo yo tengo la misma opinión yo creo que una dieta cetogénica rajatabla puede hacerse en periodos puntuales pero va a mermar tu rendimiento físico va a ir en detrimento de tu masa muscular y no creo que sea la estrategia vamos a decir de manera generalizada más inteligente habría que intentar individualizar y además habrá ciertos tumores que tendrán incidencia o que tendrán beneficio y que tendrán evidencia y otros que no pero un sujeto sano un sujeto sano un sujeto joven con un cáncer que haga ejercicio físico que entrene fuerza o entrene alta intensidad y que quiera mantener ese hábito de ejercicio para llevarse otros beneficios mantener su masa muscular y estar sano durante el tratamiento no creo yo sinceramente que una dieta cetogénica sea la estrategia más inteligente no soy experto en nutrición pero simplemente sabiendo un poquito de fisiología te puedes dar cuenta y sabemos perfectamente que el glucógeno y el hidrato de carbono es muy importante para el rendimiento en entrenamiento de fuerza y en entrenamiento a nivel metabólico entonces no creo yo que la dieta cetogénica sea para todo el mundo o sea de manera rotunda un sí durante todo el proceso del tratamiento durante todo el proceso en el paciente oncológico de hecho ya tenemos estudios y esto lo sabemos todos los que hemos leído de rendimiento y tal que una persona con una dieta cetogénica como mucho podrá mantener rendimiento pero ni va a aumentar su masa muscular ni va a mejorar su rendimiento hace falta hidrato de carbono para rendir entonces no considero que una dieta cetogénica sea una estrategia muy interesante en un paciente porque al final como bien has dicho tú es más saciante y el paciente ya tiene una anorexia producto de todo esto y no tiene apetito por otra parte no va a preservar la masa magra como lo puede hacer o no va a fomentar un estímulo anabólico entonces no creo yo que sea una estrategia muy interesante en todos los pacientes ni en todos los momentos de la enfermedad vale y por otra parte estamos hablando mucho de la importancia de preservar la masa magra y todo esto pero por qué es tan importante preservarla bien pues efectivamente a ver hay muchos estudios que correlacionan directamente la cantidad de masa muscular con la mayor supervivencia y también una menor toxicidad a los tratamientos no es tanto la cantidad de masa muscular que luego esto es lo que se está viendo más adelante en diferentes estudios y demás sino es la calidad de esa masa muscular entonces un músculo sano un músculo que no tenga miosteatosis que es tejida adiposo infiltrado que no presente resistencia a la insulina que tenga buena inervación y que seas capaz de generar fuerza es un músculo que te va a permitir aumentar la supervivencia en el largo plazo a los 5 o 10 años vista y te va a permitir que tus terapias de quimioterapia de radioterapia y tu función se mantenga evidentemente manteniendo calidad de vida entonces el músculo esquelético un simple bíceps un cuadríceps cualquier músculo de nuestro cuerpo es muy importante porque va a permitir que nuestro sistema esté sano y va a permitir que el sistema aguante y tolere todo lo que le viene encima yo tengo por ejemplo un paciente que he visto hoy de cáncer de colon que él empezó entrenando conmigo cuando tuvo el diagnóstico empezamos en su tercer ciclo de quimio y durante todo el ciclo del ciclo anterior de su terapia él fue mejorando su fuerza muscular no su composición corporal pero si su fuerza muscular y no tuvo ninguna bajada de defensas no presentó ningún tipo de toxicidad y cursó todo muy bien cuando es la primera vez que vino uno de los ciclos no se lo pudieron dar por esa toxicidad y a día de hoy lamentablemente porque la enfermedad es grave ha vuelto a recaer ha vuelto a plantear un nuevo ciclo de quimioterapia y no tiene nada que ver cómo lo está enfrentando y el nivel de función que tiene de fatiga de dolores y evidentemente de analíticas con el que tenía cuando vino la primera vez hace casi aproximadamente un año entonces mantener masa muscular es como un seguro de vida de que tu enfermedad la vas a cruzar mucho mejor y vas a tener muchas más probabilidades de salir sano y bien parado de todo el proceso y de todos los tratamientos por eso es tan importante es decir que más allá de la hipertrofia en sí lo importante es que este músculo sea funcional y digamos que tenga cierta fuerza porque literalmente te hacen más fuerte y soportan mejor tanto la quimioterapia el tratamiento como el propio cáncer en sí eso es o sea una masa muscular no es tanto la masa muscular su cantidad como su función lo que denota y me da a mí a conocer y da a conocer a todo el mundo que ese sistema neuromuscular esa plaga motora ese es yo que sé todo lo que hay por dentro esa insulina esos receptores pues está funcionando bien y un sistema que funciona bien es un sistema eficiente que metaboliza bien el fármaco que no va a presentar toxicidad y que tiene un montón de beneficios a nivel molecular que no va a tener un sistema muscular pues evidentemente deteriorado con la hipotoxicidad y que funciona mal y que no es capaz de generar una gran cantidad de fuerza por tanto es lo que apuntas tú no es la masa muscular sino es la fuerza muscular lo que pasa es que muchas veces la masa muscular se correlaciona con fuerza muscular entonces por eso muchos estudios medían a nivel de TAC o a nivel de diferentes pruebas de imagen la masa muscular lo correlacionaban con masa muscular pero si lo hubiéramos correlacionado con alguna medida de fuerza que no sea el hangry porque no me gusta con algún isocinético con alguna medida de potencia o algo seguramente el 90% de la supervivencia la toxicidad y otra serie de problemas lo hubiera predicho la fuerza muscular y no tanto la masa muscular ese es el concepto clave y por eso el entrenamiento de fuerza aunque no fomente la hipertrofia si genera mejores neurales y mejores a nivel metabólico ya es un avance muy 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 importante de hecho yo en consulta ya hace varios años dejé de medir composición corporal y es como algo que si ocurre bienvenido sea y si no ocurre no pasa nada pero si tú en el perez de banca me movías 20 kilos a 8 repeticiones y ahora después de 6 meses me mueves 50 yo sé que ese tejido muscular ese pectoral ese tríceps está mucho mejor y funciona mucho mejor está claro y vamos a entrar un poquito ya más en temas de nutrición y ejercicio más a fondo y sé que no es tu especialidad pero me gustaría aunque yo tengo aquí apuntado algunas cosillas que sí sé para dar alguna puntualización por mi parte pero ¿qué consejos darías tú a nivel nutricional durante un cáncer? Pues por ejemplo sí que ya hemos hablado de la sarcodina PN de la caquexia y algunos estudios por ejemplo dos de Céspedes Feliciano y Beth Khan creo que son los autores comentan cómo es importante consumir una cantidad de proteína adecuada incluso las guías clínicas como las guías ESPEN recomiendan un adecuado consumo de proteína de alto valor biológico para preservar esa masa muscular y esa función muscular por lo tanto un primer apunte sería intentar alcanzar ciertos requerimientos que recomiendan 1 con 2 1 con 5 1 con 6 y un día está más arriba de consumo adecuado de proteína de alto valor biológico eso sería un primer apunte importante luego en los pacientes que evidentemente estén entrenando fuerza y vayan a para prevenir también un deterioro y una pérdida de masa muscular necesitas un nivel calórico adecuado no te digo que te hagas un superávit alucinante pero que te encargues de no perder peso porque hay que acordarse que aparte de que tu cuerpo tiene unos requerimientos y una necesidad y si haces ejercicio también los tiene el tumor también está muy activo metabólicamente y consume mucha energía entonces también hay que entender que hay gente que dice no voy a restringir al tumor sí pero se nos olvida que restringimos a nuestro cerebro a nuestra masa muscular al hueso y a otra serie de estructuras que tienen que estar sanos por tanto también tener un aporte nutricional y también micronutricional adecuado la vitamina D muchos cánceres se correlacionan también con bajos niveles de vitamina D por tanto tener unos adecuados niveles de vitamina D no recuerdo si eran 50 nanogramos por decilitro o algo así es también interesante y eso con el sol muchas veces es difícil habrá que suplementarla omega 3 como antiinflamatorio más que omega 3 sobre todo intentar reducir la carga de omega 6 y de procesados y alimentos que tienen una carga más alta y compensar ese ratio evidentemente fruta y verdura también y otra serie de estrategias que quizá todos conocemos luego hay ciertas cosas como por ejemplo alimentos que no es predigeridos pero alimentos que no sean muy sólidos o que no sacien mucho también está bien para gente que tiene pérdida de apetito incluso en tema líquido algún suplemento los batidos de proteínas me parece una estrategia brutal porque no sacian como un filete de ternera o a veces el pescado sacia menos y también se puede incorporar este tipo de proteínas luego la gente que tiene poco apetito por ejemplo una paciente me comentaba que le viene muy mal cocinar o sea que ella cocine porque cuando ella huele la comida se sacia entonces ya tiene poco apetito y si encima la tiene que cocinar es peor que lo cocine otra persona y tú te lo comes entonces todas esas estrategias son bastante interesantes para una persona que está con el proceso o cursa con dificultades o personas por ejemplo que tienen llagas en la boca o que tienen algún tipo de mucositis también intentar comer algo que no le siente tan mal que no le moleste tanto evitar comidas copiosas pesadas algunas personas también la abundancia de grasa les hace las digestiones muy pesadas entonces bueno ir poco a poco en función de tus sensaciones también y lo que vaya haciendo que te sienta mejor o peor intentando intentando consumirlo y sobre todo acordándose de que hay que nutrirse hay que nutrirse comer sin hambre es muy difícil por eso hay que buscar estrategias no sé si quieres apuntar tú alguna o a ver teniendo en cuenta el caso del que estamos hablando que nos estamos centrando principalmente en casos en los que hay pérdida de apetito que no lo son todos es decir muchas veces también van a ser va a pasar por ejemplo lo contrario y se pueden dar casos incluso de aumentos de peso pero centrándonos en el primer caso que es lo más común digamos pues otras cosas aparte de las que tú has dicho por ejemplo puede ser añadir más aceite a los platos en general que en realidad veo que es un problema que en personas sin este problema sin cáncer suele ser que se pasan con el aceite y añaden un montón de calorías pero en el caso de que no tengas apetito y quieres lo contrario pues va a ser mejor que añadas más aceite luego también que los alimentos y las recetas que hagas sean sabrosas y que te gusten porque obviamente van a hacer que tengas más adherencia y que seas capaz de comer más otra cosa puede ser en vez de hacer comidas muy grandes pequeñas pocas veces haces comidas más frecuentes que eso también va a permitirte llegar mejor al número de calorías a veces también el problema es que por propia pereza es por lo que se deja de comer y a veces puede que llegues del médico y digas pues no voy a cenar ya desayuno mañana entonces un consejo puede ser dejar comida preparada con antelación y seguramente tengan bastante gente apoyándole y le puedan dejar estar preparados luego si he hablado antes de que las cosas que te gustan tienes que comerlas pero muchas veces también el síntoma puede ser que tengas náuseas vómitos entonces en este caso es mejor no comer esas comidas que te gustan porque a todo el mundo le ha pasado que alguna vez has comido a mí por ejemplo de chico me gustaban mucho los macarrones una vez me comí unos macarrones me sentaron mal estuve vomitando y desde entonces los asocias y ya te crees que es eso y deja de comerlo deja de gustarte tanto esa comida luego también muchas veces se genera mal sabor de boca y puede ser bueno lavarse los dientes con más frecuencia o chupar caramelos directamente usar salsa y alimentos cuando se tiene la boca seca que también puede ser un efecto sí eso es verdad eso es verdad mal aliento etc y hablabas también antes del tema de que muchas veces se forman llagas y úlceras en la boca entonces aquí puede ser un buen consejo el de elegir alimentos que sean más blandos más fáciles de tragar como pueden ser en purés por ejemplo y cuando uses cucharillas para evitar el roce lo máximo posible en vez de utilizar una cuchara grande utilizar una cuchara pequeña son detalles pero que en la práctica mucha gente no los tiene en cuenta y pueden ser pueden ser importantes muy útiles y muy importantes porque luego muchas veces el otro problema como bien dices es que terminas aborreciendo la comida porque comer sin apetito es mucho más difícil que no comer con apetito o sea cuando no tienes hambre comer es muy complicado luego evidentemente hay otro tipo de estrategias que eso ya lo tiene que hacer un profesional o alguien formado y capacitado que tiene que ver con los probióticos por ejemplo hiperbióticos para la flora intestinal y para la microbiota y para un montón de cosas que van a influir en que la persona esté mejor tolere mejor la comida la siente mejor y no tenga adiviosis intestinal y otra serie de cosas pero eso lo tiene que hacer ya alguien formado en la temática claro y también el tema que hablábamos de que no siempre va a ser falta de apetito lo que se va a tener entonces si tienes el caso contrario pues prácticamente habría que seguir los consejos opuestos a los que he dado porque si lo que tienes es que un descontrol que te hace comer de más sería justamente lo contrario de hecho mira te cuento un caso una paciente que bueno empecé a trabajar con ella a través de unos compañeros también en Barcelona cuando pasé la historia clínica le pregunté pero porque siempre quiero saber no vas a saber hasta que no me das composición corporal o función como está la persona pero bueno entonces es una idea y me decía yo he ganado 30 kilos desde el cáncer que fue hace un poco más de un año y dices 30 kilos son muchos kilos pero claro me dice pero no son por el cáncer sino porque tenía una ansiedad y un descontrol con la nutrición brutal entonces claro en esta persona evidentemente la estrategia puede ser un poco diferente pero como bien dices hay que ver un poco en función de la persona y utilizar unas estrategias u otras estrategias hay gente que no pierde el apetito y que come súper bien hay gente que a la primera de cambio pierde apetito tiene muchos vómitos sintomatología y no quiere comer y pierde mucho peso como bien apuntas es individual y estos que hemos comentado son pequeños tips o consejos que le pueden venir muy bien a la persona sí y también que no siempre va a ser blanco negro es decir no siempre todos los consejos van a ser útiles para todo el mundo igual que hablábamos antes por ejemplo sobre la dieta cetogénica que igual no es la mejor opción pero tampoco estamos diciendo que la mejor opción sea comer 500 gramos de hidratos diarios sino una dieta moderada baja en hidratos podría ser lo útil entonces sí yo lo he hablado con Adrián Castillo que él es una persona muy formal fisiología y demás como por ejemplo pasa con el ayuno también se habla del ayuno intermitente de una serie de cosas pero al final dentro de lo que cabe hay que intentar personalizar e individualizar entonces por ejemplo recuerdo que ponía que me gustó muchísimo Sergio Espinar un artículo de gente que estaba en cetosis con 600 gramos de hidratos de carbono al día claro son deportistas de altísimo rendimiento que tienen una carga de trabajo y de entrenamiento brutal y que son capaces de con 600 gramos de hidratos de carbono al día están en cetosis y seguramente la abuelita María que se come yo que sé tres rodajas de pan un melón por la mañana y un platito pequeño de macarrones no está en cetosis ni aunque le quiten los macarrones entonces en función del contexto de la persona hay que individualizar tú bien lo sabes que no tiene nada que ver una nutrición para un deporte que para otro que para una disciplina de resistencia que para una disciplina explosiva y entonces lo mismo pasa con el cáncer está bien la dieta cetogénica está bien el ayuno está bien la dieta low carb está bien pero hay que individualizar en función del contexto y de la persona y de la enfermedad por eso es muy difícil dar una recomendación sesgada de esto es lo mejor escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y de la enfermedad y de la enfermedad y de la enfermedad